Saúl, Saúl, Saúl La que te cura, la que te alivia Déjame ser tu medicina La que te cura, la que te alivia No tengo mala intención Yo solo quiero hacer feliz tu corazón Deja de llorar, te lo pido por favor Te entrego mis sentimientos y aunque no sea lo mejor Déjame ser tu lucero de amor Jorziño, Julio y el abuelo Efraín y Franklin Mayra y Pedro Luis Yo te amaré, yo te amaré Si tú me dejas te amaré Yo bajaré, yo bajaré Las estrellas yo bajaré Yo te amaré, yo te amaré Si tú me dejas te amaré Yo bajaré, yo bajaré Las estrellas yo bajaré Déjame ser tu medicina La que te cura, la que te alivia Déjame ser tu medicina La que te cura, la que te alivia No tengo mala intención Yo solo quiero hacer feliz tu corazón Deja de llorar, te lo pido por favor Te entrego mis sentimientos y aunque no sea lo mejor Déjame ser tu lucero de amor Yo el moquea y el blacho Carlos Viola y Kevin Batería Eso lo hace baby, baby, baby A los pequeños, HD, letras mágicas Marcando la diferencia Andamos por encima Mi intención, mujer, es de estar contigo Seré tu lucero Yo seré tu abrigo Y en la noche se hace frío Un abrazo, yo te pido Lo único que yo quiero es que me de tu amor Mi intención, mujer, es de estar contigo Seré tu lucero Yo seré tu abrigo Y en la noche se hace frío Un abrazo, yo te pido Lo único que yo quiero es que me de tu amor Déjame ser tu medicina La que te cura, la que te alivia Déjame ser tu medicina La que te cura, la que te alivia No tengo mala intención, yo solo quiero hacer feliz tu corazón Deja de llorar, te lo pido por favor Te traigo mis sentimientos y aunque no sea lo mejor Déjame ser tu lucero de amor Mi intención mujer es estar contigo Seré tu lucero, yo seré tu abrigo y en la noche se hace frío Un abrazo yo te pido, lo único que yo quiero es que me des tu amor Mi intención mujer es estar contigo, seré tu lucero Yo seré tu abrigo y en la noche se hace frío Un abrazo yo te pido, lo único que yo quiero es que me des tu amor Déjame ser tu medicina, la que te cura, la que te alivia Déjame ser tu medicina, la que te cura, la que te alivia No tengo mala intención, yo solo quiero hacer feliz tu corazón Deja de llorar, te lo pido por favor Te traigo mis sentimientos y aunque no sea lo mejor Déjame ser tu lucero de amor Pedro Ahumada y Luz Helena Esto lo hace baby white A lo pequeño Marcando la diferencia El amor que tú tenías era pura falsedad Yo no creo en tus mentiras, no me vuelves a engañar El amor que tú tenías era pura falsedad Yo no creo en tus mentiras, no me vuelves a engañar No me doy mente a lo que diga la gente Que si te vieron suerte Que si te vieron suerte A tú no me interesas ya conmigo Tú no vas a engañar No me doy mente a lo que diga la gente Que si te vieron suerte A tú no me interesas ya conmigo Tú no vas a engañar Ya no me busques mujer Un tiempo perdido al estar con usted Me buscaré a otra que sepa querer Que sepa amar y que sepa tratar a un hombre con amor Una que me quiera, una que me ame Una que en la noche me haga sentir importante Una que me quiera, una que me ame Una que en la noche me haga sentir importante Sergio Lee, Sueña y Onis Efraín y Franklin Mayra y Pedro Luis El amor que tú tenías era pura falsedad Yo no creo en tus mentiras, no me vuelves a engañar El amor que tú tenías era pura falsedad Yo no creo en tus mentiras, no me vuelves a engañar No le doy mente a lo que diga la gente Que si te vieron suerte Y a tú no me interesas ya conmigo Tú no vas a engañar No le doy mente a lo que diga la gente Que si te vieron suerte Y a tú no me interesas ya conmigo Tú no vas a engañar Ya no me busques mujer Un tiempo perdido al estar con usted Me buscaré a otra que sepa querer Que sepa amar y que sepa tratar a un hombre con amor Una que me quiera, una que me ame Una que en la noche me haga sentir importante Una que me quiera, una que me ame Una que en la noche me haga sentir importante Tom el pez, tachanis y el profe en Venezuela Carlos Viola y Kevin Basteria Esto lo hace Baby White Jordani de producer Andamos por encima Y si tú la que falló, engañó en esta relación No vengas arrepentida a pedir perdón Con ti yo no quiero nada A mí ya está cancela Epero que no incita Que no insita ¿Por qué no mamá? Y si tú la que falló Engañó en esta relación No vengas arrepentida A pedir perdón Con ti yo no quiero nada A mi ya está cancela Epero que no insita Que no insita ¿Por qué no mamá? No le doy mente a lo que diga la gente Que si te vieron suerte Y a tú no me interesas ya conmigo Tú no mamás No le doy mente a lo que diga la gente Que si te vieron suerte, ya tú no me interesas, ya conmigo tú no vas más Fuiste tú la que falló, engañó en esta relación, no vengas arrepentida a pedir perdón Contigo no quiero nada, mami ya te cancelé, espero que no insista, que no insista porque no vas más Fuiste tú la que falló, engañó en esta relación, no vengas arrepentida a pedir perdón Contigo no quiero nada, mami ya te cancelé, espero que no insista, que no insista porque no vas más No le doy mente a lo que diga la gente Que si te vieron suerte A tú no me interesas ya conmigo tú no vas más Desde pequeño nos criamos, era mi amigo de verdad En las malas y en las buenas siempre estaba sin dudar Él le prometió a su madre que iba a ser profesional Y al camino de la delincuencia solo fue a parar Se fue mi amigo, el que era como un hermano Y que el destino lo convirtió en un chico malo Se fue mi amigo y me pregunto dónde está Este es el precio de pensar en la maldad Al que a hierro mata, a hierro se muere Me afecta a su partida, la verdad me duele Eso le pasó por pensar lo material Pero un dolor de madre no se puede superar Al que a hierro mata, a hierro se muere Me afecta a su partida, la verdad me duele Eso le pasó por pensar lo material Pero un dolor de madre no se puede superar Nene, teme Ronald y el toto Andrés Torre Salúdame a Giovanni Y esto es lo que pasa Cuando uno prefiere despiarse del camino sabiendo que no conviene Se transforma el corazón por pensar en la maldad Y si estás en el error hay tiempo para reflexionar Y esto es lo que pasa Cuando uno prefiere despiarse del camino sabiendo que no conviene Se transforma el corazón por pensar en la maldad Y si estás en el error hay tiempo para reflexionar Al que a hierro mata, a hierro se muere Me afecta a su partida, la verdad me duele Eso le pasó por pensar lo material Pero un dolor de madre no se puede superar Al que a hierro mata, a hierro se muere Me afecta a su partida, la verdad me duele Eso le pasó por pensar lo material Pero un dolor de madre no se puede superar Dj Niño Nene Monster Y Kevin Bacteria Esto lo hace Baby White Alucinamos por encima Escucha consejo, escucha lo que te digo Pa' que no te pases lo que le pasó a mi amigo Tres metros bajo tierra está Ahora no puede soñar Y su pobre madre no ha parado de llorar Escucha consejo, escucha lo que te digo Pa' que no te pases lo que le pasó a mi amigo Tres metros bajo tierra está Ahora no puede soñar Y su pobre madre no ha parado de llorar Al que a hierro mata, a hierro se muere Me afecta a su partida, la verdad me duele Eso le pasó por pensar lo material Pero un dolor de madre no se puede superar Al que a hierro mata, a hierro se muere Me afecta a su partida, la verdad me duele Eso le pasó por pensar lo material Pero un dolor de madre no se puede superar Se fue mi amigo, el que era como un hermano Y que el destino, lo convirtió en un chico malo Se fue mi amigo, y me pregunto dónde está Ese es el precio, de pensar en la maldad Escucha consejo, escucha lo que te digo Pa' que no te pases lo que le pasó a mi amigo Tres metros bajo tierra está Ahora no puede soñar Y su pobre madre no ha parado de llorar De llorar Escucha consejo, escucha lo que te digo Pa' que no te pases lo que le pasó a mi amigo Tres metros bajo tierra está Ahora no puede soñar Y su pobre madre no ha parado de llorar Al que a hierro mata, a hierro se muere Me afecta a su partida, la verdad me duele Eso le pasó por pensar lo material Pero un dolor de madre no se puede superar Al que a hierro mata, a hierro se muere Y me afecta a su partida, la verdad me duele Eso le pasó por pensar lo material Pero un dolor de madre no se puede superar Se fue mi amigo, el que era como un hermano Y que el destino, lo convirtió en un chico malo Se fue mi amigo, y me pregunto dónde está Este es el precio de pensar en la maldad